Bueno, hoy hay un nuevo proyecto de ley para modificar las escalas y algunas cositas más del monotributo que salió en estos días, así que vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a entender un poco qué cambia y bueno, a ver si tenemos suerte y este se aprueba. Así que si te interesa, quédate en el video. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema y que para que entiendas bien que esto no está aprobado todavía, sino que es un proyecto de ley básicamente es un texto que está redactado, modifica algunas cosas del monotributo pero tiene que estar aprobado, o sea, tiene que estar aprobado por las dos cámaras y promulgada por el presidente, así que por el momento no hay nada vigente no cambia absolutamente nada, sino que es algo que puede llegar a aprobarse y puede llegar a impactar de lleno en los monotributistas. Así que vamos a ver en la compu qué cosas cambian. Bueno, vamos a verlo acá en una nota de los chicos de contadores en red.com La verdad que encontré la noticia acá, está más potable para verlo y entenderlo en el video vamos a seguir leyéndolo así de a poquito y lo voy a ir comentando. Si querés ver la nota esta completa, te la voy a dejar en el primer comentario para darle crédito a los chicos. Entonces, modificación número uno que llega al momento que se apruebe vamos a poder gozar de este beneficio y es que las categorías I, J y K van a poder estar también las personas que vendan servicios o sea, si vos prestás servicios de arquitectura, de abogado, lavando vidrio o lo que sea vas a poder estar en las categorías I, J y K que antes, a ver, antes no, al menos al momento de grabar este video las personas que prestaban servicios solamente podían estar hasta la categoría H cosa que ahora va a tener muchísimo más beneficio, así que excelente. Otra muy buena es la del precio máximo unitario de venta en este caso pasa de 180 a 385 mil pesos para mí se queda un poco corto, ya si van a modificarlo yo este lo hubiese sacado, o sea, este límite que me parece que está de más pero bueno, es el doble, así que bueno, qué sé yo, hay que conformarse con algo para el que no entienda de qué habla el precio máximo unitario de venta es las personas que vendan productos no pueden vender un producto que cueste más que actualmente 180, pero con el proyecto de ley aprobado sería 385 mil pesos que quiere decir que si por ejemplo este celular vale 400 lucas, no lo puedo vender siendo monotributista ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si no entendés nada de esto, te estoy hablando, te dejo un link en el primer comentario con una clase de menos de 15 minutos donde te explico las claves del monotributo para que lo entienda cualquier persona Bueno, este punto 3 no creo que le impacte a muchas personas pero se elimina, en este caso, la excepción de pagar la parte impositiva que es la parte de impuesto del monotributo a las personas que hagan actividades primarias bueno, y las que estén en el registro de efectores de desarrollo social y economía social ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que con la modificación de la ley no van a estar exentos de pagar esa parte ¿Sí? Así que bueno, más o menos También se elimina la excepción de ingresar el impuesto integrado esto es lo mismo que el anterior pero para los contribuyentes que estén en la A o en la B así que antes los de la A y la B no pagaban esa parte con la nueva ley empezarían a pagarlo Para los trabajadores promovidos, bueno el requisito para permanecer es no llevar a cabo en el aero calendario más de 6 operaciones con un mismo sujeto Esto quiere decir que en un año de enero a diciembre no pueden hacer más de 6 operaciones con la misma persona o sea, no pueden hacer 6 ventas al mismo sujeto Por cada persona que adhieras como integrante familiar por la obra social va a pagar 13.800 pesos Otra modificación que aumenta Bueno, y esta que parece chino básico ¿Qué dice acá? Esto cuando dice Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar es que esta ley le da como la facultad al presidente ¿Sí? Mediante un decreto que pueda aumentar las escalas que pueda aumentar los alquileres de vengado que pueda aumentar los importes del impuesto integrado o sea, de la parte impositiva a pagar sin que pase por el Congreso ¿Sí? Sin que tenga que aprobarse una ley extra sino que saca un decreto y ya se aumentan las escalas si es que lo quiere hacer Y acá le da un tope que lo que va a pagar los monotributistas en concepto de impuestos no puede ser mayor al incremento que tuvieron las escalas O sea, si las escalas aumentaron un 30% el impuesto a pagar no lo pueden aumentar más de ese 30% ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, y acá vemos obviamente lo que le dije yo que el proyecto de ley falta su tratamiento y su aprobación o sea, todavía no está nada aprobado es todo un veremos pero esto es interesante que los efectos de la ley van a estar a partir del primer día del mes siguiente que entre en vigencia pero los incrementos de los importes de ingresos brutos de vengado o sea, las escalas y bueno, alquileres y el impuesto a pagar que entrarán en vigencia y van a surtir efecto desde el 1 de enero 2024 Esto es interesante y acá, bueno la gente de contadores en red lo que dice y estoy de acuerdo es que la vigencia de los parámetros de ingresos brutos o sea, de las escalas los alquileres de vengado y demás tiene vigencia a partir del 1 de enero 2024 o sea, de forma retroactiva puede que y esto tómenlo con pinza porque hasta que no se apruebe la ley porque puede tener modificaciones también no vamos a saberlo con certeza y si es que se aprueba también puede llegar a ser que algunos monotributistas que se hayan quedado excluidos puedan regresar al monotributo vamos a ver cómo funciona y bueno, acá está lo más importante lo más interesante que es cómo quedarían las escalas la verdad que esto es buenísimo se llega a probar es un golazo obviamente va a ser más caro el importe a pagar pero realmente esto es muy muy positivo para la monotributista porque la categoría más alta tiene un tope de 68 millones de pesos al año de facturar o sea, va a ser bastante difícil y el que llega a facturar toda esa guita que me tiene un billete para acá loco porque es un montón de plata pero ya por ejemplo la categoría D sería la cuarta categoría son 16 millones de pesos al año la categoría G son 29 millones de pesos al año entonces me parece que va a ser algo muy positivo si es que se llega a probar porque van a estar muchos más monotributistas dentro del régimen y no van a estar todo el tiempo pensando che, no quiero vender porque me voy a pasar voy a pasar a reposar el escrito y va a ser un lío si vos querés seguir aprendiendo cosas del monotributo te dejo un video acá que estoy seguro que te va a interesar nos vemos en la próxima todo el tiempo